¿Cuál es el partido de la rodilla? Al final ellos toman la decisión de tirarlo y hay que apoyarlo. Ya el portero lo paró, pero nada, animarlo que seguro que en las próximas lo meten. Sí, es lo que he dicho antes, era un partido muy trabado, apenas hubo ocasiones y podía ganarlo cualquiera de los dos, pero al final se desgantó para el lado de ellos. Bueno, tocado. A nadie le gusta no ganar, el equipo está mentalizado en conseguirlo y tiene muy claras las ideas. Al final no vamos a cambiar nuestra idea de juego, creo que es la buena, que es la que nos ha llevado hasta aquí y es lo que vamos a seguir. Queda mucho partido y seguro que esto salga de nada. Sí, al final esto es lo bueno del fútbol, que te vienen partidos cerca y esta semana que hay partido, esta semana, pues más rápido aún. El equipo puede cambiar rápido la mentalidad de la derrota y seguro que lo conseguimos. Bueno, son situaciones del juego, son lances y al final este año han pitado unos cuantos ya y es una pena no poder aprovecharlo, pero yo creo que con el trabajo seguro que lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!